hola chicos y bienvenidos hoy les tengo pues una un poco información con respecto a este juego que subí hace unos pocos días que se llama battle island algo así creo que llamaba donde es una copia pues muy peculiar y algo así como que graciosa de los juegos de playroom no battle o los pocos como le decimos hay muchos de nosotros entonces bueno están viendo que se está que se está actualizando hace escasos unos 10 minutos pues me dio a mí la actualización estaba viendo pues con el traductor los detalles de la actualización y que contienen y qué problemas están solucionando uno de ellos que leí era sobre los vehículos y repararon algunos bus que tenían con respecto a los vehículos la mayoría son bus los que están reparando uno de ellos era lo de las casas donde pues yo no tengo unas partidas que fue donde o sea yo quería entrar a la casa y no podía porque supuestamente yo pensaba que era la entrada de la pues de la de la casa pero no era un bus que pues prácticamente no se miraba a la pared eso sería otro bus también busco dice que había gente que se suicidaba cuando caía del avión no me pasó a mí la verdad no sé otro bus que solucionaron era con referente a las armas unas armas con la mirilla que no que no se podía pues que no se miraba la prácticamente la mirilla y los demás son puros buc 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 del juego pero lo más relevantes que serían en dado caso la las 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 casas también dice que había otro bus donde pongan le están jugando y el enemigo les podía pues ver ustedes desde dentro de la casa donde supuestamente tendría que haber una pared ese sería otro bus solucionado y luego de los vehículos que le decía así que prácticamente chicos esa sería la información como ven yo en este momento voy a empezar a pues actualizarlo y pues nada chicos era sólo una pequeña noticia que quería subir al canal para que a los que les haya gustado este juego así que pero chicos de igual forma volveré a dejar el link de este juego en la descripción del vídeo para que lo puedan ver lo dejaré en la fe verdad sólo pues se saltan esperan que pasen los cinco segundos de publicidad y ya lo dirige automáticamente pues a tap tap así que pues nada chicos si eso 17 espero que les guste esta información que puedan apoyar el pues el vídeo denle un like y suscríbanse para estar ahí siempre al pendiente de lo que pues suba al canal así que pues nada chicos nos vemos en un nuevo vídeo y ahí está hablando con jacobá así que nos vemos en un momento adiós chicos bye bye